Y tú, mi nena, es para vos Así, mi amor Y como dice Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de todo eso Sueño con el fuego de tu cuerpo Que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Y no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Y tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Y seguimos con las palmas Como Ay, 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 ay ¡Wuah! Así, mi amor Para la gente de Mar del Plata Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, y con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana y no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, y tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana y no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, me emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, y tú no me dices que sí Me borro con tu vecina